Janina La Torre mostró el jardín su casa y es espectacular. Si hay una familia mediática en el mundo del espectáculo de la Argentina es la familia La Torre. Comandada por Janina La Torre, la matriarca de la casa, todos los integrantes del clan usan sus redes sociales como si estuvieran inmersos en una reality show. Subiendo contenido de su día a día a las 24 horas del día. Es gracias a eso que se puede ver mucho de la intimidad de la familia, por lo que gracias a las imágenes compartidas por cada uno de los miembros es fácil armar el rompecabezas de cómo es la casa familiar. Donde festejará su cumpleaños 54 dentro de unos días. Y uno de los lugares en donde Janina La Torre, su esposo Diego y sus hijos, Lola y Diego. Como su padre, más tiempo pasa y por ende más veces aparece en sus redes sociales es su increíble parque. El cual la propia Janina catalogó en más de una ocasión como su lugar preferido de la casa. Con una increíble piscina, una arbolada espectacular que no solo brinda un poco de fresco en los asfixiantes días de calor. Sino que también le brinda privacidad a la familia, de algún que otro vecino indiscreto del exclusivo barrio privado que viven, en la localidad bonaerense de Pilar. Bajo el árbol más grande, dándole sombra, hay dos encantadores bancos de cemento. Que permiten a quien quiera disfrutar del aire libre sin sufrir del sol. Amo este lugar. Pilar, mi casa. Acá me siento en paz, dijo la rubia, que supo tener sus peleas con algunos vecinos. Desde sus historias de Instagram, Diego La Torre compartió también la increíble viste de la casa que se tiene desde el parque. Acostada en una de las tantas reposeras que rodean a la pileta, Gambetita compartió una foto en donde se puede ver que su hogar cuenta con una galería en la planta baja. Cubierta de sillones bajo techo donde la familia puede reunirse a tomar aire. Otro de los divertimentos del parque, y muy propio de Diego La Torre, son los dos arcos al costado de la pileta que permiten formar una improvisada cancha de fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.